Me acuerdo que lo primero que le dije es, Gerardo, ¿cómo le voy a decir a mis hijas? Que es el consejo que más le he agradecido siempre, con todas sus letras. Así, tal cual. Y yo nada más pensaba, ¿cómo voy a enfrentar la carita de mis hijas cuando me pregunten si me voy a morir? Y sí, sí me preguntaron. ¡Qué fuerte! Y les dije, sí me voy a morir, algún día todos nos vamos a morir. Pero de esto no, porque acá tengo mi supertima. Al máster. Hay dos cosas que es importante y quiero detener un poquito. La mamá de Anita es, la neta, es de verdad la señora más pilas, más entusiasta, más optimista. Y de verdad fue un gran apoyo para ti y para nosotros, porque siempre haces un equipo, ¿no? Claro. Y la verdad es que tu mamá es una tipaza, le mando un beso donde esté. Y la segunda es que creemos que los niños son tontos. Les voy a contar una historia bien fea. Una paciente que le dije el mismo consejo, dile todas las letras, dile las palabras que estamos usando para que no confundan. Y ella no se animó. Y resulta que, pues, a fin de cuentas todos se enteran. Y de una cosa de estas importante, resulta que un día a uno de los niños, ha de haber tenido ocho o diez años, lo estaban molestando en la escuela y llegó un amiguito a defenderlo, diciéndole al que lo estaba molestando, no lo molestes, que no ves que su mamá tiene cáncer y se va a morir. Tú imagínate el trauma de ese chavito. Que no sabía. De oír eso. Claro. ¿No? Porque la mamá no se lo quiso decir. Todos nos enteramos. Se enteran la mamá, el papá, el hermano, el esposo. Se enteran todo mundo. La pregunta es, ¿cómo quieres que se entere? Se entere por ti, diciéndole, sentando, este, diciéndole lo mismo que decimos. Sí, es una enfermedad. Se llama cáncer. No le decimos bolita, no le decimos tumorcito. Se llama cáncer. No lo asocies con muerte, porque no lo es. Pero se llama cáncer y tiene un tratamiento. Y el tratamiento tiene estas expectativas. Obviamente, dependiendo de la edad del chico, pues, es el lenguaje que vas a usar. ¡Gracias!